Hola, mi nombre es Adriana García Dabó y soy la responsable del Área de Audición y Lenguaje de la Asociación ANDA, Asociación de Niños y Niñas, Jóvenes y Adultos con Discapacidad Alicante. Con este vídeo queremos dar a conocer el nuevo proyecto de accesibilidad cognitiva y humanización de espacios comunitarios y edificios públicos, impulsado por el Ayuntamiento de San Vicente y desarrollado desde nuestra entidad, el cual ha consistido en colocar pictogramas en los lugares más importantes de la ciudad, como en parques, en hospitales, en bibliotecas, paradas de autobús o pasos de cena. ¿Qué es un pictograma y para qué se vive? Un pictograma es un símbolo que representa un concepto y nos da información útil sobre él mismo. Es decir, es un dibujo o una imagen que representa a un objeto, a un lugar o a una acción. Claros ejemplos de estos símbolos los podemos encontrar en las señales de tráfico o en la puerta de los servicios. Y es que la idea del pictograma es dar la información necesaria de manera visual para que el receptor comprenda todo aquello que le rodea. Por esta razón, en los cuentos infantiles encontramos más ilustraciones que texto. Y es que aunque la comprensión de los niños y niñas no sea muy alta, el apoyo mediante el uso de estas ilustraciones facilita que comprendan mejor el mensaje que quiere transmitir el libro. Algo similar es lo que estamos realizando con este proyecto. Adaptar los espacios más significativos de la localidad mediante imágenes para hacerla más accesible e inclusiva. ¿A quién va dirigido este proyecto? Normalmente, el uso de pictogramas está relacionado con personas con trastorno del espectro autista. Pero realmente, este recurso comunicativo visual es útil para aprobación en general. Siendo aún más útil para personas con diversidad funcional de tipo intelectual o para personas mayores con deterioro cognitivo o personas con dificultad de comprensión, personas que no saben leer, como las niñas y niñas, o personas extranjeras que no entienden nuestro idioma. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Este proyecto tiene como objetivo continuar eliminando barreras, en este caso comunicativas y cognitivas. Ya que es importante eliminar barreras físicas, como bordillos, escaleras u otros obstáculos de la calle, también lo es facilitar una localidad accesible desde el punto de vista cognitivo. Y este proyecto se encarga de ello. Desde la Asociación ANDA, queremos aprovechar para dar las gracias al Ayuntamiento por esta iniciativa y por contar con nosotros para elaborar este proyecto. Ha sido un placer participar y esperamos poder continuar este proyecto y muchos otros con el fin de hacer de San Vicente un lugar totalmente inclusivo.